El canal de Panamá, historia viva. ¿Cómo llegamos a la ampliación? ¿Cuáles fueron los antecedentes? No te pierdas los relatos detrás de un proyecto y contadas por sus protagonistas. El éxito de la transferencia del canal de Panamá es un éxito de los dos países, tanto de Estados Unidos como de Panamá. Hoy el canal le aporta al Estado panameño más de mil millones de dólares. ECO presenta un programa especial, el canal de Panamá. Historia viva, el domingo 26 de junio a las 8 de la noche.